Fue mi mundo entre Chiru, Produre generosil, Rece con Chiru. Sobre gracias y amigas a todos. Pase en la secundancia de nosotros, vengan con tu página. Háganse tu voluntad ante la tierra de nuestro cielo. Háganse tu voluntad ante la tierra de nuestro cielo. Háganse tu voluntad ante la tierra de nuestro cielo. Háganse tu voluntad ante la tierra de nuestro cielo. Háganse tu voluntad ante la tierra de nuestro cielo. Háganse tu voluntad ante la tierra de nuestro cielo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios. 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 Yo te llamo, gloria a Cristo Jesús, cielo y tierra, bendecida al Señor. Yo te llamo, gloria a Cristo Jesús, cielo y tierra, bendecida al Señor. Le cantamos a la Virgen, que ella fue la primera que se alegró con la resurrección del Espíritu. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegría. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Muy bien, cuéntenme en casa lo que esta noche ha sucedido, esta noche la alegría de la resurrección. Estas son las Pascuas, estas son las Pascuas floridas que tenemos que felicitarnos. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Todos. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Así que llevan los dos, aleluya. Pues nada, buenas noches. Y no sé si hay alguna cosa por ahí. Al salir, ¿eh? Bien, parece que algo de chocolate me han dicho. En fin, una cosa no queda de otra, sino que esto lo lleva la celebración del Señor. Pues nada, hasta luego, no se muestren, que lo tienen preparado a los caminos. ¡Gracias!